Desde San Miguel, Totonicapan, Guatemala, DJ Fernando Tacam, El Lobo, llegando con todos los poderes, y con todas las ganas, con todas las ganas de mezclar la buena música, todo un cargamento musical, que te toca lo que tú quieras, lo que tú quieras, cumbias a la banda, salsa, merengue, quebraditas, bachata y mucho más, y sin faltar, nuestra especialidad, Cantón Mix, Quédate con DJ Fernando. El Lobo, arrancamos. 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 No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 100% original No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. La máquina del mix.